Alrededor de las 4 de la tarde, el actor Eric del Castillo fue captado entrando a pie pero con dificultades a la sala de urgencia del mismo hospital en el que se encuentra internada la primera actriz Silvia Pinal, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con un reportero del programa de espectáculos Ventaneando, el actor llegó acompañado por su hija Verónica y su esposa Dora Kay Trillo, quien tenía cara de preocupación. Llegó Eric del Castillo caminando pero muy débil, se venía tambaleando, le costaba trabajo sostenerse de pie, reveló el reportero. Por la expresión de Verónica y Doña Kay, creemos que por lo menos le tomó por sorpresa este inconveniente de salud del actor. Sin embargo, poco después, la hija del famoso Istrión del Castillo reveló para Chismorreo que todo se había tratado de una caída que sufrió su padre, por lo que había sido necesario acudir al hospital. Tras ser atendido por el personal médico de la institución, el actor salió del hospital caminando y se fue a su casa con su esposa y su hija en su coche negro. El famoso reveló que debido a un descuido se había caído, lo que generó una lección en el brazo derecho y en la cara, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ni modo, por tarugo me pasó, tengo una fisurita en el hueso y me operaron, me abrí aquí frente, no muy grande, pero me operaron y todo, pero ya estoy bien, dijo el padre de Kay del Castillo.